México, F. Guión Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, juró que nunca reprimirá a los mexicanos, el mismo día en que se cumplen 50 años de la matanza del ejército contra un mitin estudiantil en el barrio de Tlatelolco. Recuerdan a los 43 durante guardia de honor del presidente arroba López Obrador guión bajo con motivo de los 50 años de la matanza de Tlatelolco. 2 de octubre de 2018 Ese es el juramento que nosotros hacemos, no hacer uso de la fuerza para reprimir al pueblo, dijo el líder izquierdista, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre. AMLO acompañado por su próximo equipo de gobierno, presidió un acto conmemorativo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde murieron más de 300 personas el 2 de octubre de 1968. López Obrador prometió ante el monumento a las víctimas que bajo su mandato va a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68. La mejor manera de hacerlo, de homenajear y honrar su memoria, es actuando con humanismo y sin represión, aseveró el presidente electo, quien dijo que luchara todos los días para que no se padezca en México. Sesión solemne por las víctimas A la Cámara de Diputados de México se realizó una sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario con la participación de supervivientes de la masacre, y del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue. Los diputados inauguraron una inscripción en letras doradas situada en el muro de la Cámara que reza, al Movimiento Estudiantil de 1968. 02 de octubre de 1968 Exalitros Verano de 1968 Miles de estudiantes organizaron huelgas y masivas manifestaciones para denunciar el autoritarismo del gobierno mexicano, dominado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que reprimió la movilización para evitar altercados durante los Juegos Olímpicos. El Ejército y el Grupo Paramilitar Batallón Olimpia aplastó el movimiento el 2 de octubre de 1968, cuando disolvieron a disparos un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Integrantes del movimiento de 1968, y estudiantes participarán este martes en la marcha conmemorativa por el aniversario 50 de la matanza de Tlatelolco, con la participación de familiares de los 43 alumnos de la Escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.